hola mi linda familia de sonidos del mar mil bendiciones para todos ustedes recuerden muy bien mi nombre es José Luis Lemus y este es su canal un espacio de luz de aprendizaje y sobre todo de mucha evolución un saludo muy especial a toda la gente linda que me ve desde Ciudad de México y sobre todo también a la gente hermosa de Medellín y de Cali que me están viendo a través de este vídeo un abrazo para todos ustedes mi gente linda el día de hoy les traigo una reflexión muy especial algo muy importante que debemos tener en cuenta y es el ERBO cuál es el papel del ERBO la importancia del ERBO y por qué hacer ERBO es tan importante al momento de querer evolucionar y concreditar cosas importantes en nuestra vida como lo es la salud la evolución económica la unión familiar el desenvolvimiento y las cosas positivas para nuestra vida la palabra ERBO significa una acción una gestión que hacemos desde la tierra hacia el cielo es decir para concretar y hacer las cosas en nuestra vida el ERBO es limpieza el ERBO es depuración el ERBO es crecimiento espiritual y el ERBO es todas las cosas positivas sin duda alguna de las personas que no hacen parte de la religión yoruba tienden a confundir la palabra ERBO con brujería o con pensar que es una obra simplemente o que es una una simple tarea que manda el santo cuando tú te consultas ya sea a través de el caracol del ERBO a través de urula a través de diferentes formas como lo puede ser el coco tú tienes que hacer diferentes ceremonias en la consagración recuerda muy bien que el ERBO hace y permite que se concrete lo positivo pero también depura lo negativo ya que muchas personas al consultarse llegan con cosas negativas a su vida ahora bien qué pasa con el ERBO cuando el ERBO hace parte de una consagración como lo es el haber pasado por la hocha o el haber recibido mano urula o el haber recibido santos y cuando se marca ERBO es porque se necesita hacer un cambio dentro de la espiritualidad o astralidad de la persona es por eso que el ERBO más grande es aquel que se hace primero con sacrificio segundo con corazón y tercero con obediencia ahora bien el ERBO marca diferentes sacrificios o diferentes adimus que se le pueden dar al santo a los ancestros o simplemente también incluso a la cabeza de la persona es por eso que muchas personas al realizar una consulta observan que necesitan dentro de su trabajo dentro de su espiritualidad el hacer algo tan sencillo pero tan importante como lo es rogarse la cabeza el ERBO también hace parte de la obediencia recuerde muy bien que también se dice que el que hace ERBO hace todo porque a través de el ERBO logramos concretar todas las cosas de fuerza de evolución el ERBO es necesario contar siempre con el ERBO para que nos sirva como mensajero y lleve nuestras peticiones y nuestros reclamos al pie de Olofi y se puedan concretar aquellas cosas positivas que pedimos siempre de acocan de corazón y es por eso que el hacer ERBO siempre va a ser muy importante ahora bien necesitamos siempre de una persona o de un sacerdote de nuestro padrino de un babalao de un oba de un santero para realizar ERBO mi respuesta a esto es que si cuando necesitamos realizar ERBO que son muy importantes o ERBO como lo dije anteriormente que se marca dentro de una consulta o dentro de una consagración como lo es el ERBO y que son importantes realizar a lo largo del tiempo pero sin duda alguna no todas las personas tienen acceso a encontrar un babalao de confianza un santero de confianza para estar haciendo ERBO es por eso que quiero aconsejarles que aprendan a hacer ERBO en la medida de una conexión espiritual con sus santos es decir que puedan hacer un ERBO de un día limpiarse con una papaya un día limpiarse con un melón un día hacer un ERBO simplemente de una dimu al frente del mar y aprender a hacer también estas obras espirituales que nos sirven como ERBO para resolver sobre todo situaciones de vías o caminos cerrados resolver situaciones de salud resolver situaciones económicas resolver situaciones de desenvolvimiento y de paz espiritual y es por eso que todos estos ERBO o obras espirituales que no necesitan de un mayor las podemos hacer sin duda alguna no va a ser la misma fuerza cuando lo hacemos con un mayor a lo que podemos hacer pero sin duda alguna no podemos negarles que el corazón es algo muy importante en esta religión por eso cuando tú entregas fe amor y conocimiento puedes desarrollar una vida de mucha evolución y de mucha paz es por eso que el papel del ERBO es tan importante para el éxito y el desenvolvimiento de cualquier persona mi familia sonidos del mar recuerden que me pueden contactar como lemus h a través de mi instagram y escribirme a mi número personal más 52 1 555 19 19 096 más 52 1 555 19 19 096 y recuerda muy bien que el que hacer vos hace todo es por eso que necesitamos llenarnos de esa evolución esa paz y de todas las cosas positivas los quiero mucho y mil bendiciones para todos ustedes